Bueno, pues nosotros somos Locos exclusivos con mis compas de lanza reforzada Claro que sí, compa Sergio, va por nombre Corazón Quebrado, dice más o menos Márclele, compa Chuy Mi corazón está quebrado, mi mente alocenando Las noches se van pasando y en ti sigo soñando Mis días están nublados y anta y mota voy quemando Sin ti estoy acabado Que suene bonito esa guitarra, compa Javi Mi corazón está quebrado, mi mente alocenando Las noches se van pasando y en ti sigo soñando Mis días están nublados y anta y mota voy quemando Sin ti estoy acabado Estás en mi mente 24-7 y no miento Lloro y empezó a recordar esos tiempos Cuando te hacía reír, cuando estábamos felices Dime que falló aquí Y puro luco exclusivo Por el lance de fuerza de alcohol Y aún me acuerdo de tus manos, tus caricias y tus labios Están bonitos y anta y mota voy quemando Están bonitos los recuerdos que hice yo a tu lado Están bonitos y anta y mota voy quemando Y loco, tú me dejaste Para qué ilusionarme Si no me ibas a amar Con papá, cuatro de las cámaras Ya se las hay, ya voy